Minutos que estallaron al público, ojo esta, eh Esta acaba de salir ahora mismo también Lo siento, pero sé que no controlo este modo Y si por mi fuera el año que viene estamos todos Y que sumen dos más Que no hay entradas, no hay ticket para pagarle a dos más ¿O qué? ¿O por qué sí tienen que ir? Esta mierda es lo que vengo de en ello Esto entro en el desquicio Representando como el vicio Genero las ovaciones Todos estamos arriba por el vicio y el sol Este minuto del dedo transmite una locura, eh Y todo realfax, todo realfax Me gusta la vida realfax Y para serles sinceros Yo les pido por favor que le pongas a todas el tiempo ¡Para! 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 ¡Ya, ya, ya, ah! ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? Se lo damos en 3, 2, 1 Voy a tirar sangre, Matiz Que Pepe se busque un plan B Porque sabes que yo voy a ser grande En los 90 no había nació compadre Estaba dando conciertos en los huevos de mi padre ¿Lo entiendes o no, Memo? Así que cállate un momento, compañero Se llama Rimas, minutos que estallaron al público Ante otro continente, a mí me país entero Pero no por localías, por el nivel que tenemos ¡Oh, shit! Hay que callar a más de uno, flipante Es el rapero más under Yo no soy rapero Yo soy puro arte Loco, mira mi suela Sigue oliendo a parque ¡Inchelo! ¡Loco! ¡Coco! Es demasiado triste No insultes al ladrón Si no es de tu condición Pues tú en los 90 no naciste ¡Se hará Madrid! ¡Vuelve el rap aquí! ¡Eh! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Ja! Así es la vida La despedida es amarga ¡Y mira la salida! Última ¿Que me gritan, chico? ¡Ja! Ya me lo merezco No me habían gritado en ningún momento Pero Pepe Todo llega a su evento ¡Yeeeh! ¡Lenciano! Como una grieta temporal Pero te falta, te falta Tiempo de práctica ¡Arriba! Tiempo de tiempo No sabe ocupar la temática Tú eres strong Raperos es fábrica No eres una máquina del tiempo Ha pasado el tiempo Y sigo siendo máquina ¡Oh! Ellos saben que es rápida Estos raperos Que no siguen temática Llevas diez años rapeando Diez años en hip hop No llevas diez años rapeando Llevas gritando lo mismo Mirenme Soy el Kaiser Soy vieja escuela Rapeo de los tiempos De tu madre y de tu abuela Pero ¿De qué te sirve Tanta carrera? Yo a pasar del tiempo Sigo yendo a las callejeras ¡Fuera! ¡Bestial, teorema! ¡Bestial, teorema! ¡Ojo el Kaiser! ¡Pasar del tiempo Sigo yendo a las callejeras ¡Fuera! 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 ¡Un campeón que no vale la pena! Tú en Barcelona Perdiste afuera Yo con veinte años ¡Me hago dueño de la escena! ¡Fuera! 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 El que le da igual todo Y sigue comiendo pistachos Y como muchas de así ¡Fuera! 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 El... 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 Osea... El formato de Veto En esa... El formato de Veto En esa... En esa... En esa batalla Fue todo el rato En plan... Intentar el doble tempo Pero con ese... Ese bailecito que hacía Ese de... Tengo yo las técnicas así Moviéndose por el escenario Y al final soltaron un punch Y le funcionaba Y le funcionaba muchísimo, buenísimo Toda, toda la vida Quisieron joderme Matarme a otro lado Hoy vine pa' matar Porque estoy renovado El bailecito, el bailecito me encanta Se lo damos en tres Señores recopilatorios Como sigáis poniendo en todos los recopilatorios Este minuto lo voy a aborrecer Me va a quemar Lo escucho siete veces diarias Me lo encuentro por Instagram Me lo encuentro por TikTok Viene el cartero y me lo canta en la oreja No paro de escuchar este minuto, por favor Dejad de poner este minuto en todos los recopilatorios Me voy a cansar Me lo voy a quemar No quiero No quiero Mira que hay que ser pesado A ver, pensemos Yo porque estoy robotizado Porque en el formato nunca he fallado Hasta el que quiere criticarme Solo puede darme halago Oh, shit Estras de mecanografía Memorizo las rimas todo el día Si te sabes mi vida entera Ves que te la sabías Al parecer estoy más tiempo En tu memoria que en la mía Este minuto es bestial Tras muchas cosas Una depresión pasé Caí, me levanté Volví con nivel Hoy estoy surfeando en el mar Que había llorado ayer Oh, shit Cállate, Montoro Mejor te gano con formato de ese modo Si me pongo agresivo Así os retiro a todos Y no sería divertido jugar el partido solo Dios mío Oh, shit Y me llanó enano Antes me parece Eres más alto y tú creces Pero torres más altas han caído Y hoy estamos a un cese Última, partir, última Tremendo el público, eh Se lo damos en tres Dos, uno Tiempo En FMS Dice que me tuvo que ganar Tuviste un buen día Pero yo soy Superman Fue Croacia contra Francia En la final del Mundial El partido de tu vida Pero lo perdiste igual Yeah Tremendo, tremendo Yeah, 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 yeah Y se lo damos en tres Y luego hay minutos increíbles Como este Que sale tan poco Que parecen nuevos O sea Este minuto yo no lo he escuchado tanto No lo he escuchado No lo tengo en nada quemado Me apetece escucharlo Lo veo fresco Yeah, 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 yeah Y se lo damos en tres Caja Pa' mí me parece divertido Este guacho pa' mí que está perdido Dale Si no te sepa No hubieses sido No hubieses competido Y un pincha en mi cinturón Que guacho resentido Además que habla mi viejo Y se siente feroz Si me habla de la familia Guacho no hables vos Y sabes que eso a mí me pone feroz Enfrente voy a tu hermano Y yo lo parqué a los dos ¿Qué vas a hablar? ¿Qué te vas a hacer el cáncer? ¿Me vas a hablar de barrio? ¿Me vas a hablar de Ande? ¿Cuántas veces nos cruzamos? ¿Y cuántas batallaste? ¡Felotudo! Perdiste la más importante ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Pa' mí que el marquito nunca va a ser la amenaza Vos hablas cosas, guasa, guasa Que yo estoy re tranquilo La medalla está en mi casa Y ahí vos la vas a ver Hablas de cosas porque ahí fuiste a perder Así que no hables del ayer Que cuando salga campeón en España Me lo vas a agradecer Amigo, el réplique Out of context Hablas de cosas porque ahí fuiste a perder Así que no hables del ayer Que cuando salga campeón en España Me lo vas a agradecer Amigo, está bug Está bug Vení, no hagamos rollo Acá lo tengo a mi viejo también Y en los dos te hacemos pollo Tremendo Disfruta, disfruta normal que te pade Dore la casa de papel Pues ya ves que te ha tocado el chun Y buscas una ruta de escape Una ruta de escape en el mando Sabes que yo vengo improvisando Me tocas las manos a mi hermano Que yo soy el bueno rapeando El año pasado me robaste improvisando No puedes estar dos temporadas Robando el mismo banco Vaya locura te digo Primo, sabes, lo voy a partir Soy mejor en sí Y tú has hablado de mi nariz La tuya es grande Cruza desde Tokio a Berlín Vaya locura te digo Levanta la mano, brother La casa de papel Es tu freestyle, señores Ya entiendo por qué gana Tanta competiciones Yeah Le acabo de ganar Le cuéntame la mano El gran instrumental Qué hype, amigo Que vuelvan estos dos, eh Skone y Chuty a la liga Qué locura, eh No, no somos conscientes De la de batallones Que vamos a ver, eh Un Menak Contra Chuty Es que un Sweet Pain Contra Chuty Sweet Pain Contra Skone Skone contra Chuty Que también es una locura Este Esta batalla Va a ser bestial, eh Es Tokio Porque los adolescentes Te quieren más Pero yo soy el profesor El culpable En este plan Yeah Grande Lore Oliva Por esa sub Bienvenida Grande Menak no va a imponer Nada frente a Chuty Yo creo que sí Yo creo que Lo fuerte que tiene Menak Es lo que impone Y cuando le pones A alguien rollo Chuty Que impone mucho Yo creo que se va a subir Yo creo que lo más fuerte Que tiene Menak En una batalla Contra Chuty Es la presencia O sea En presencia En carisma Puede ganar Menak A Chuty ¿Qué pasa? Que en Barras En Barras Se va para atrás O sea En Barras Chuty va a ser La locura La locura de Chuty ¡Para arriba! ¡Hip! 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 Es lo que dijiste Además de ser un error Te voy a decir Que tú no tienes nada De hip hop calcón Me está hablando De la marihuana Oye perdedor Mira tu nariz Y dime ¿Qué droga es peor? Así que ¿Cómo quiero decirlo? No tienes flow No va a ser estricto Oye no seas tan bobo Claro que te tiraron Porque eres mía califa Y te la meten Entre todos Y yo lo hago tranquilo Me quieren rapear Y esto va a ser el tiro Que me está hablando De mi compañero Cuando rapea Yo puedo pararme Para donde sea Y eso mira Que lo voy a dejar claro Teorema y Calcia Siempre fueron mi hermano Y hasta el final Nos juntamos Inver dejó de ser bueno Y los pendejos Lo cambiaron Cómo es Sí o no mi bro Dilo ahora o no Cambiaste al Inver Maldito idiota Cambiaste a Inver Por force Cambiaste una rata Por otra Así que tranquilo Vengo para matarlo Y esto lo aniquilo Oye menor Te perdono Porque ahora ya sabes Quien es el real Heredero al trono Mieeeeee Wohhh Dios En realidad tenía como Un millón y medio Antes Pero Buena rima De mi contrincante Aunque Un poquito principiante Comparado con La bestia Que es un gigante No respeto Ni siquísimo Adelante Contra el principiante Eso estuvo buenísimo Adelante Del gigante Me parece que es riquísimo Un principiante Para hacerles específico Adelante Pase Pase Dese Cuenta Pase Dese Cuenta Como el texto Dense Cuenta Dense Cuenta Y papu invita a la vuelta Dese Que soy la Bete del calcón Corriente Sonriente A todo motor Con los rojos Te lo rimas Una máquina A vapor Corriente Bríndeme todo el calor Ay que raro Estoy de nuevo Soy jugador de poker Voy controlado ante el juego Si El rap fuese como un juego Sería el fútbol Yo la mano del dios Tengo una pregunta Cómo puede ser que resulta Que Lucas está en puta En la disputa Papua en puta La mano de Diego O la patada en batistuta Abajo 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 Es un meñajito Que riquito Mi trabajo Abajo Abajo Piso cucaracha Y escupo a los calabajos Tremendo 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 Bestial Bestial Una gana de bailar Tenía Y yo también las tengo Amigo Y yo también las tengo Después de ver esto Eso estalla Eso estalla Al público Y se lo damos En 3 2 1 Ya vieron el beso de lloro Cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor Que te has escrito Hablas de Teorema Recordando a tu amigo No hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Esos son amigos de verdad Yo tengo para atacar Y para alejar de más No hables de la FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema Y no es de más Yo te pregunto ¿Dónde vas? Papá Con esta ya te vas a relajar Perdón Yo soy asesino En este crimen Dejamos la evidencia Es Kayser con su rime Qué bonito maquillaje Pero te acostumbras Te haré un homenaje Hermano sabes cuál es la diferencia Carnal Que tu estigma chileno No pudo clasificar Son el poder de terreno Que llegan a quien quiera Por si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Crema a ese hijo de puta Yo le gano en tu terreno Hermano porque se escriba Siempre que ponen minutos de batallas De Kayser Sale Kayser pillando ¿Cuándo ponen un minuto de Kayser Rompiendo la La de veces Que ha explotado La batalla Kayser Ojo papo Tweet de papo ¿Qué ha pasado? Un barco que domina La deriva Los escenarios Ya no son cosas Sanchidas Hijo de puta ¡Tarapo! ¡Para un poco nena! Batallón Yo Daisy you're gonna kill dude